Es que oyes como duras cuando te espero, ya En un ataúd, cuando tú estás, una corona Y los ocho, un héroe empañado, queriendo encontrar un arco iris infinito No te hagas cuñado del vaca, y síguela cantando No le hagas al pinche loco Ándale Ándale, ándale ¿En serio, güey? ¡No! ¡Bravo, hasta la próxima! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! La luna es de un padre es barato, por el de la vida total No le hagas al pinche loco ¿En serio? ¡Bravo, hasta la próxima! ¡Bravo, hasta la próxima! Vaya si el rayo se sigue, no se distingue lo complicado de elegir. Ahora está muy lista de promesas de olvidar. Todo va a decir, aplica la chispa adecuada. Ahí sale Mario. Gracias, gracias. Bueno, bueno, bueno. No se distingue el vientre de todo mi raíz. No se distingue lo complicado de elegir. Ahora está muy lista de promesas de olvidar. No se distingue lo complicado de elegir. 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 No se distingue lo complicado de elegir.